que los comerciantes detallistas de la hoja de coca en Cochabamba protagonizaron una marcha en contra de la resolución 026 sobre la comercialización de la hoja sagrada de coca emitida por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que promete esta actividad a los productores de coca. El tema de esta movilización es por la irresponsable determinación tomada por el señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, el señor Cocarico quien autorizó a través de una resolución ministerial 026 quien autoriza sacar coca a toda Bolivia a vender tres taquis de coca. Según los comerciantes detallistas de coca el pedido de anulación de la resolución 026 es a nivel nacional ya que estaría afectando a más de 500 comerciantes solo en Cochabamba y más de 6.000 a nivel nacional. Nos afecta en gran mayoría ya que en el año 2006 sacaron 6.000 carpetas de licencia ahora de ese tiempo a este tiempo son 50.000 productores que quieren sacar tres taquis de coca a nivel nacional ya que el mercado está saturado de coca.